Carla Bruni Sarkozy embarazada, pero la primera dama francesa se nega a confirmar la noticia. En cambio, el padre de su marido no ha tenido ningún reparo en anunciar la buena nueva al rotativo alemán Bildt. Todo apunta a que habrá un bebé en el Elysio para el otoño, el primero de la quinta república francesa. Carla Bruni, de 43 años, tiene ya un hijo de una pareja anterior.